Bueno, es un promedio bastante bueno. Nueve veces me robaron de que tenemos el quincho ahí. Y ahora en un lazo de siete, ocho meses nos robaron tres veces y nos robaron la bomba de la pileta, nos robaron un asador portátil y ahora el daño ha sido con rotura de puerta. Bueno, sonó la alarma adentro, por suerte nos llevaron una cava y otras cosas de menor valor. Es doloroso porque todo lo que hemos hecho en familia es con esfuerzo, con esfuerzo. Y es lo único que se logra con esfuerzo, trabajando todo eso. Y es un poco ingrato de que en nueve oportunidades que nos han robado, lo que más duele y molesta, y debe ser a toda la sociedad porque ahí han robado varias bombas de pileta, entonces, primero, no hay una dedicación por parte de investigación de la policía, y en segundo lugar, y más malo, son los que reducen esas cosas que roban, porque nadie va a tener tres piletas para poner la bomba. Entonces, hay un reducidor que, al reducir eso, beneficia a aquellos que usan la droga comúnmente. O sea, mi impresión personal es que todos estos robos son parte de gente que consume droga, porque no se justifica, como te digo, que te roben tres veces la bomba. Eso no es para comer, ni para usarla. Son cosas que no las podés llevar a tu casa o no podés tener tres piletas. O sea, que hay quien reduce eso. ¿Qué se necesita? Es más actividad policial de investigación, porque vemos mucha policía en las calles, pero no hay quien investigue esos robos. Si bien es cierto, comentarios de algún policía por ahí que uno cruza, es el problema de la justicia que está nombrada en estos momentos, de que para hacer un allanamiento tienen que hacer un montón de trámites cuando las cosas desaparecieron. Esa es mi opinión. Y eso está armado como una casa de familia, así que de un colchón hasta todos los cubiertos, todos los usos, bueno, se hubieran llevado todo, lamentablemente, ¿no? ¿Y si te la denuncias a mí? Sí, sí, no le iba a hacer porque no he tenido respuesta, pero después por uno de mis hijos me dijo que por ahí se aparecían las cosas, era bueno que hiciera la denuncia. Pero si no, y conozco de gente que le han robado ahí en Campo del Oeste que no han hecho la denuncia porque no se encuentra respuesta. Es muy esporádicamente por ahí, sabemos de algún allanamiento, hay un laburante que me va a cortar el pasto, a mí y a otros vecinos, estando trabajando él adentro, le robaron de la camioneta un elemento de su trabajo, o sea que hay por todos lados, no miran si es pobre, si es rico, no, le roban a cualquiera, esa gente le robaron una herramienta de poder que vale 20 o 25 mil pesos, que para un laburante o para cualquiera es mucha plata.